Julián Calva Presente Buenos días Mia González Presente Lema Daniela Presente Sí, Naya Martínez Buenos días, profe, presente Muy buenos días, princesa Sí Estefano Pantoja Estefano Estefano no ha llegado Hola, Estefano Sí, Brad Quiñones Presente Buenos días, Brad Ian Reynoso Presente Andrés Docha Presente Buenos días, Andrés Alexis Tuapanta Presente Yared Vega Yared Bueno, presente Buenos días, Yared Nicolás Velásquez Presente, profe, buenos días Buenos días Vivanco Sergio 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 nos ha conectado Y Dustin Llanes Presente, profe Listo, chicos Qué gusto poder verles El día de hoy ¿Sí? ¿Alguna novedad? ¿Alguna inquietud? Sí Sí Yo creo que Sí Vengan un momento, chicos Solo un segundito Ya, por favor Bienvenidos a Village Un Son 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 Gracias. Listo, chicos. Gracias. Mil disculpas. A ver, chicos, les comento. ¿Alguien se conectó? ¿Quién fue ese que se conectó para tomar la lista? Yo, profe. Yo. Algo le pasó a la computadora y me fui al celular de mi mamá. Ah, ya. Chévere, chévere. Listo, chicos. Empezamos, por favor, ya. Les voy a compartir la pantalla para poder ir viendo, ¿ok? Ok. Listo, ahí estamos. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Hay que traer un libro y un... en un escenario y un libro para anotar? De preferencia para que puedas ir anotando cosas que te acuerdas. La clase no es muy complicada, es algo opcional. Si es que tienes a la mano, mucho mejor para que anotas cosas que quieras recordar, pero es muy sencilla la clase, entonces. Profe, buenas tardes. A Sergio. Muy buenas tardes, mucho gusto. Disculpe, Sergio tuvo un inconveniente con el otro celular y no sé si le puso falta, está preocupado. O sea, ahorita que usted ya ingresa, no hay problema, ya le cambio la falta y le pongo como asistencia, no se preocupe. Por favor, ya, gracias. Tranquilo, un buen día. En este... Listo, Sergio, ya estás con asistencia, ¿ya? Bueno, empecemos, chicos. Muy buenos días. El título de hoy, vamos a continuar trabajando en Excel. Recuerde que es en orden de lista. Yo le voy a ir diciendo el nombre y usted va participando. Doménica Báez, ayúdame leyendo el título, por favor. Un archivo de Excel. Un poquito más fuerte, preciosa, que no te escucho muy bien. Un archivo de Excel. No, no, el título, precioso. Ah, ¿cómo insertar y eliminar hojas de cuá... de cu... de cu... de cálculo? Cálculo. Ya, muy bien, excelente. Ya, ese es el tema que vamos a ver hoy. Estamos continuando lo que es en el libro. Nos toca a continuación este que dice, ¿cómo insertar y eliminar hojas de cálculo? Hay varias opciones y es algo muy sencillo, ¿ya? Gracias, Doménica. Naomi Benítez, por favor, ayúdame leyendo la utilidad. Utilidad. Un archivo de Excel 2013 se crea por defecto con una hoja de cálculo, pero se pueden incluir nuevas hojas según la necesidad del usuario. Y esta también se puede eliminar. Listo, muy bien. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Gracias, princesa. Maite, por favor. Ya. A ver, mira, yo voy ahorita a abrir Excel y quiero que tú me respondas. Al momento que voy a abrir Excel, ¿cuántas hojas va a tener ese activo de Excel? ¿Cómo puedes incluir nuevas hojas según la necesidad del usuario? No, no, la cantidad. Preciosa. Excel es como que fuera un libro. Mira, como aquí. Y un libro tiene varias hojas, mira. Varias hojas. Ya. Estas son las hojas de Excel, en las cuales yo voy a hacer cálculos matemáticos. La pregunta es que cuando yo abro Excel por primera vez, ¿cuántas hojas va a tener ese archivo de Excel? Una. ¿Cuántas? Una. Sí, muy bien. Porque si leemos aquí mismo, dice, un archivo de Excel se crea por defecto con una hoja. ¿Sí? Después yo puedo decidir si quiero agregar o eliminar las hojas. ¿Sí? Listo, chicos. A ver, vamos con lo siguiente, ¿ya? Muchas gracias, Maite. Vamos a pasarnos a Excel. Listo, chicos. Ya estamos en Excel. Miren. Fíjense. Vamos a la siguiente persona. A ver. Ya está, Maite. Leonel. A ver, Leonel. Ahí está mi pantalla de Excel. Excel. Cuando yo abrí Excel, dice que se crea una hoja. Solo una hoja. ¿Cómo se llama la primera hoja que Excel me crea o me da? Fíjate en el mouse. Hoja 1, profe. Muy bien. Hoja 1. ¿Sí? Como ustedes ven, aquí dice hoja 1. Y si agrego una siguiente hoja, Leonel, ¿cómo se va a llamar la siguiente hoja? Ah, hoja 2. Eso. Y la siguiente hoja 3, hoja 4, y así sucesivamente. Entonces, por favor, pongan atención. A ver, la siguiente persona. Julián. Sí, profe. A ver, Julián. Quiero preguntarte. ¿Dónde estamos? En la parte inferior. Sí. Aquí es donde vamos a encontrar todas las hojas. La hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. Es en la parte inferior. ¿Sí? Viendo los íconos y las opciones que están aquí, ¿cómo crees tú que pudiésemos agregar una nueva hoja? Aquí está la hoja 1. Sí. ¿Mandé? Sí, ese es el más de ahí. Eso, muy bien. Miren, es algo muy sencillo. Aquí aparece un más. ¿Mandé ahí que está? Y dice hoja nueva. Entonces, cuando yo dé clic aquí, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5, hoja 6, y así sucesivamente, acorde a lo que yo necesito. Alguien que no entienda hasta ahí, solo el que no entienda, desactiva el micrófono. Listo. Entonces, creo que está claro, ¿no es cierto? Ahora, demos un ejemplo. Yo solo necesito 4 hojas para este ejercicio. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer la siguiente persona? Julián, ya está. ¡Mía! ¡Mía González! Mande. Solo necesito 4 hojas. Por error, yo creé 2 hojas adicionales. ¿Qué debo hacer? Tengo que poner en el menos de acá. ¿Dónde? Este menos. No, la flechita de acá. ¿Esta? Ajá. No, esto solo es para moverme. No tengo la opción de un menos. ¿Ya? Para eliminar, vamos a hacer lo siguiente. Encima del nombre, ¿sí? Con el mouse vamos a dar... Miren, el mouse tiene botón izquierdo, botón derecho. El que siempre usamos es el izquierdo. Entonces, en esta ocasión vamos a usar el botón derecho. Y encima voy a dar clic derecho. Hasta ahí. ¿Quién estaba con Mía, no es cierto? A ver Mía, le di clic derecho. ¿Qué opción escojo? Pongo eliminar. ¿Y se eliminó? ¿Difícil? No. Vamos a eliminar a cinco. ¿Eliminar? ¿Está difícil? No. Listo. Hasta ahí hemos visto cómo agregar y cómo eliminar. Ya, gracias Mía. La siguiente persona. Daniel Alema. Mira, ¿cómo crees tú que yo puedo modificar el nombre? La actividad que vamos a hacer son las provincias, ¿sí? Del Ecuador. O sea, va a haber la región sierra, región costa, región oriente y región insular. Por eso tenemos cuatro hojas. Para en cada uno clasificar esa información. ¿Ya? Entonces, en la primera yo quiero poner sierra. Pero aquí dice hoja uno. ¿Qué tendría que hacer? ¿Subrayo hoja uno? A ver, doy clic en hoja uno. Pero quiero yo cambiar el nombre. Ya no quiero que se llame hoja uno. ¿Subrayo? Aquí no puedo subrayar. Otra opción que se te venga a la mente. ¿Cómo hicimos para eliminar? ¿Es parecido como hicimos eliminar? Clic derecho. Muy bien. Clic derecho. ¿Ya? ¿Qué más? Cambiar de nombre. Cambiar de nombre. Muy bien. ¿Y qué le escribo? Sierra. Sierra. A ver, vamos a poner sierra. Está en minúscula. Sierra. ¿Ya? Muy bien. Excelente. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, Daniel. Vamos con Naya. Profe. A ver, Naya. Indícame. Yo quiero cambiar estas también el nombre. ¿Cuál sería el proceso? Ese sería Costa. Clic derecho. Clic derecho. Cambiar nombre. Y se cambia. ¿Y qué escribo? Costa. Ya. Muy bien. Y acá lo mismo. Gracias, princesa. Oriente. Nada, profe. Ya. Insular. Si estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Alguien que no entienda esos temas? Listo, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí también tengo otra opción. Que puedo poner colores. Para que sea un poco más llamativo, más atractivo. ¿Ya? Vamos a la siguiente persona, por favor. O continuemos contigo, Naya. ¿Ya? A ver, Naya. Profe. Dime tú. ¿Cómo crees tú que yo puedo ponerle un color? De fondo. Clic derecho. ¿Cuándo? ¿Ya? Y tenemos que poner en color de etiqueta. Y ahí elegimos el color. Eso. Muy bien, Naya. Ejemplo, amarillo. Pero si te das cuenta, no se nota mucho el amarillo. Se va a notar el amarillo cuando me cambie de pestaña. Mira, ahí se nota el amarillo. Y aquí podemos cambiar otros colores. Voy a ponerle este verde. A este voy a ponerle morado. Y a este voy a ponerle... Escojamos otro color. Escojamos un rosado. ¿Ya? Listo. ¿Estamos claros? ¿Claros? Listo. Gracias, Naya. Gracias, princesa. Continuamos, por favor, con Estefano. Estefano. Profe, disculpe. Estefano solo va a escuchar la clase. Ah, ya. Listo. No hay problema. Gracias. De nada. Un buen día. Listo. A ver, Brad Quiñones. Brad. ¿Dónde, profe? A ver, campeón. Mira, yo quiero hacer lo siguiente. Quiero poner a insular primera. Después quiero poner costa, sierra y oriente. ¿Qué tendría que hacer? ¿Está ordenado esto? No. Entonces, ¿qué tendría que hacer para ordenar? Poner en orden. ¿Cómo crees tú que puedo hacer eso? Arrastrando, profe. Gracias, Naya. Sí. Hay que arrastrar. Demos un ejemplo. Presiono con el clic normal que usamos en el mouse. Y no le suelto. Y me está en las hojitas, ¿sí ve? Y le voy a mover. Insular y hasta primero. Ahora me toca con costa, sierra y oriente. Y ya tengo ordenado. ¿Sí? Listo, muy bien. Ahora, a continuación. Gracias, Brad. Ian Reynoso. ¿Sí, profe? A ver, Ian. Vamos nuevamente. Mira. He creado un nuevo documento. ¿Sí? ¿Cuántas hojas agregaron en este documento? En el nuevo. Uno. Ian. ¿Sí? ¿Estás ahí, príncipe? Ah, perdón. No, no. Es que yo no les estoy compartiendo esa pantalla. A ver, denme un segundo. Listo. Ahí estamos. Estamos trabajando con un archivo nuevo. ¿Cuántas hojas se crearon en este nuevo archivo, Ian? Uno. Uno, sí. Tenemos la hoja número uno. Muy bien. Yo quiero agregar, sí, tres hojas más. ¿Cómo hago? Abajo en el mar de ahí. ¿Ya? ¿Qué hago? Un, una sola vez. Uno, dos, tres. Listo. Tengo mis tres hojas. Mis cuatro hojas en total. Muy bien, campeón. Gracias. ¿Andrés? 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 Profe. ¿Andrés? Profe. ¿Qué pasa con Andrés? Ya después Intentamos Bebé, no vale No me escucha Algo que me pasa con Andrés Que no me contesta Bueno Yares, Vega Manda, profe A ver, Yares Yo quiero modificar el nombre de estas cuatro Poniendo con animales Por decir Animales salvajes Animales domésticos ¿Sí? Ya ¿Cómo cambio aquí? Eh, clic Clic derecho Ya Cambiar de nombre Cambiar nombre Ya Voy a poner aquí salvajes Ya ¿Qué tendría que hacer otro? Eh, clic derecho Ya Y cambiar de nombre ¿Qué nombre le ponemos? Dime tú Domésticos A ver, pongámosle domésticos ¿Ya? Domésticos Muy bien ¿Ya? Listo ¿Qué otro Otros animales hay? ¿Qué? ¿Qué? Pongámosle también reptiles ¿Ya? Ah Reptiles De granja Luego De la cuatro De granja Y pongámosle aquí también mamíferos ¿Ya? Mamíferos Listo Muy bien Gracias Andrés Andrés Ah, Yared Perdón Mi disculpa Yared ¿Sí? Vamos Nicolás Nicolás ¿Sabes qué? Yo no quiero tantos animales Solo quiero animales salvajes y domésticos Entonces estos reptiles y mamíferos quiero quitarlos ¿Cómo sería el proceso? Eh, clic derecho Eh, clic derecho Eh, a ver ¿Qué puede ser? ¿Cómo se llama? Eh, eliminar Muy bien ¿Ya? Ahora quiero eliminar reptiles Eh, eh Clic derecho Eliminar Y luego eliminar Listo Muy bien Gracias Nicolás Por favor Con Sergio Sergio está Sí, profe Sergio, a ver Quiero A estos Moverlos Doméstico Quiero que vaya antes de salvaje ¿Qué debo hacer? Eh, clic derecho ¿Ya? Pero había otra opción más fácil Eh Mira Yo voy a decir Aquí yo tengo gel Mira Y no quiero que esté aquí En mi En mi computadora ¿Qué es lo que hago? Cojo Y la Nuevo Ya, entonces es lo mismo Doy un clic Y qué tengo que hacer Eh, moverla Moverla Y mira Se cambió de la ubicación ¿Estamos claros? Sí Listo Príncipe Muchas gracias A ver Vamos con los dos compañeros Que no participaron En ese momento Andrés ¿Ya estás? Grafe, ¿me escucha? Yo sí Fuerte y claro Yo también Listo A ver Andrés Quiero cambiar El, ponerles un color de fondo A las hojas ¿Cómo lo hago? Clic derecho Ya Pone Color de etiqueta Muy bien Y ahí elige el color Listo Excelente Ya Vamos con el siguiente Santiago ¿Ya me escuchas? Sí, profe A ver Santiago Yo quiero aquí Me he olvidado Y quiero poner aquí Animales domésticos Esa palabra quiero poner ¿Qué tendría que hacer? Clic derecho Cambiar nombre Listo Y lo mismo tengo que hacer acá Clic derecho Cambiar nombre ¿Está difícil? No Listo, príncipe Muchas gracias Y por último Dustin A ver Dustin ¿Estás ahí? Sí A ver Dustin Verás Vamos a ver algo Mira Quiero eliminar las hojas ¿Cómo lo hago? Clic Derecho Eliminar Ya ¿Y ahora quiero eliminar esta? Otra vez Clic derecho Eliminar Ya Me pregunta Dustin ¿Cuántas hojas tengo actualmente? Ahorita Antes de eliminar Una Una ¿Tú crees que puedo eliminar La única hoja que tengo? De nuevo Eh No Ya Ya veamos que pasa Eliminar Me salió un mensaje ¿Qué dice Dustin? El libro debe contener al menos una hoja Para eliminar U Ocultar La hoja Selecciona primero Debes insertar Una hoja nueva O mostrar alguna hoja oculta Listo chicos Miren Recuerde Como un libro Si un libro no tiene hojas No es libro Entonces en Excel mínimo debemos tener una hoja Para poder utilizar Entonces yo no puedo borrar todas las hojas Y quedarme sin ninguna Listo chicos ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No profe Listo chicos No profe No profe No profe No profe Ya chicos Ya Ya les escuché Gracias Sí Listo chicos Yo les voy a Escúcheme Les voy a mandar un Un debe Por la plataforma Usted va a encontrar En la plataforma Siempre yo le mando un enlace Ahí dice Tareas en casa En el estado de emergencia Y ahí usted va a encontrar El archivo ¿Ok? Ok Listo chicos Por favor Cuídense Pásenlo muy bien Compartan con su familia Que Dios les bendiga mucho Y nos vemos la siguiente semana ¿Ok? Gracias chicos Cuídense mucho Y saludos a sus papis Chao profe Chao a todos Chao 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 Cuídense mucho Bendiciones Chao 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 Gracias.